La jueza pide que se practiquen nuevas pruebas en la causa contra Lorenzo Sánchez. La entidad urbanística de conservación de Costa Ballena desmiente al Ayuntamiento de Rosa. 21 damas formarán este año la Corte de Honor de las Fiestas Patronales. La jueza que instruye el caso del exalcalde Lorenzo Sánchez Alonso por un presunto delito contra la Administración Pública a raíz de una querella interpuesta por el PSOE de Rota, ha ordenado que se practiquen nuevas dirigencias por lo que la causa contra el que fuera primera autoridad local del Ayuntamiento de Rota continúa su curso. Según ha podido saber Sol Televisión, la jueza María del Castillo Mendaros Dorante ha ordenado nuevas pruebas entre las que se encuentran la petición de datos de compra por parte de las empresas relacionadas con el exalcalde al Ayuntamiento de Rota durante el periodo en el que Lorenzo Sánchez ejerció su cargo de alcalde la localidad, es decir, desde el año 2003 a la fecha. A través de las nuevas pruebas que se requieren, la jueza estudiará cómo se han realizado las compras de ropa de trabajo y uniformes de protección desde el consistorio roteño a las empresas que de una u otra forma tienen que ver con el exregidor. Por otro lado, se ha ordenado la comparecencia de nuevos testigos que se sumarían a los cinco anteriores que ya declararon en el mes de septiembre el pasado 6 de junio en el juzgado de Rota. En esta ocasión los testigos que están citados en primera instancia para el mes de septiembre están relacionados con las cuatro empresas que de alguna forma tienen o tenían vinculación con el exalcalde como Coanda Sociedad Cooperativa Andaluza, Epirrotasur SL, Pacheco y Puyana SL y Coanda Costuras SL. Una vez terminada la fase de instrucción de las nuevas pruebas solicitadas, un trámite que pueda durar meses, será la jueza la que determine si la causa se traslada al juzgado de lo penal en Cádiz o queda archivado. El pasado jueves día 5 de julio los medios de comunicación locales y provinciales se hicieron eco de una información remitida por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Rota por la cual una representación de los trabajadores de la entidad urbanística de conservación de Costa Ballena se había reunido con miembros del equipo de gobierno a los que habían trasladado su preocupación por las condiciones de trabajo que les impone la entidad. Según esta información la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, junto al primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez, y la delegada de Costa Ballena, Ángeles Carvajal, habían mostrado su preocupación por la situación que, según aseguran, viene provocada por la actitud del Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación para con los trabajadores que podría repercutir en la calidad del servicio que se presta en el complejo turístico. En esta reunión solicitada a instancia de los trabajadores, la alcaldesa escuchó de primera mano la situación que sufren estos empleados de la Entidad Urbanística de Conservación que expusieron como ejemplo problemas para acceder a las máquinas que habitualmente utilizan en su trabajo, continuos cambios de horarios o turnos por parte de la citada entidad de la que dependen, entre otras cuestiones. Tanto la alcaldesa como el primer teniente de alcalde mostraron su solidaridad a estos empleados, poniendo sobre la mesa la preocupación del Ayuntamiento, no solo por las condiciones que estos trabajadores denuncian por parte de la Entidad Urbanística de Conservación, sino también porque, según apuntan, se trata de una situación que va en detrimento de la calidad del servicio que se presta en el complejo. El Consejo Rector de esta entidad ha querido salir al paso para desmentirlas. El motivo de esta rueda de prensa es hacer público en nombre del Consejo Rector de Costa Ballena, de la EUCE de Costa Ballena, para desmentir la información facilitada por el gabinete de prensa del excelentísimo Ayuntamiento de Rota, con relación a las condiciones de trabajo de los empleados de nuestra entidad. En esa nota de prensa, que se ha hecho eco tanto de la prensa local como provincial en Cádiz, se manifiestan falsedades que queremos aclarar y desmentir de una manera radical. Se alude a que los empleados tienen dificultad para acceder a la maquinaria que utilizan en sus labores diarias para el mantenimiento del complejo. Asimismo, se dice que se le cambian los turnos de trabajo de forma continua, pues ni lo uno ni lo otro es cierto. Tampoco es cierto que haya habido decremento en el mantenimiento de la entidad por estos motivos inexistentes. Nos atrevemos a hacer estas declaraciones desmintiendo este comunicado porque el viernes pasado tuvimos una reunión con toda la plantilla presente en el complejo, incluidos sus delegados sindicales al completo, en el que manifestaron públicamente y delante de cuatro miembros del consejo rector, que eso jamás había salido de su boca, delante de sus compañeros y como insisto, de cuatro miembros del consejo rector. Las peñas y entidades que tradicionalmente presentan a una joven para que les represente durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, serán este año un total de 21, el mismo número que el año pasado. Un grupo de roteñas que en estos días conviven y se conocen para que al final de verano, sobre el mes de septiembre, el jurado pueda elegir de entre ellas a la que será elegida como dada mayor de las fiestas. Previo a ese momento de nervios y tensión, el grupo de jóvenes se ha reunido con el teniente de alcalde Óscar Curtido, acompañado por la teniente de alcalde Montemayor Lainez, para darles la bienvenida y para felicitarlas por haber sido propuestas por las entidades locales que colaboran con esta celebración en el municipio. Esta primera toma de contacto, que tuvo lugar en el Palacio Municipal Castillo de Luna, estuvieron presentes los miembros del jurado que acompañarán a las damas en las distintas actividades previas que se desarrollarán y que servirán para que las jóvenes compartan experiencias y se conozcan entre ellas. Aspectos relacionados con el desarrollo de algunos de los actos de las fiestas del Rosario o el importante papel que juegan y por tanto la importancia de la imagen que dan estas jóvenes, que como daba del Rosario, representan a la mujer roteña, fueron algunos de los asuntos que se abordaron en este primer encuentro, en el que las jóvenes pusieron de manifiesto su satisfacción y la emoción que supone para ellas la oportunidad de representar ese papel. Óscar Curtido tuvo palabras de agradecimiento para las chicas que junto con la patrona de rota serán protagonistas de esta fiesta, así como a los padres y familiares de las ya damas del Rosario y a las asociaciones y peñas que representan por la aportación que con su participación realizan al desarrollo de la fiesta. Finalmente, el teniente de alcalde les adelantó que desde el Ayuntamiento se está trabajando en los preparativos necesarios para que la celebración de las patronales de este año, haciendo un gran esfuerzo por optimizar los recursos y hacer posible que esta fiesta, que forma parte de la tradición roteña, suponga un atractivo que genere movimiento en la economía local. La empresa que Pionis asume competencias en gestión de aparcamiento y estacionamiento limitado. El Ayuntamiento asume su parte del programa de baños para personas con discapacidad ante la negativa de la Junta. La Hermandad del Cristo asume los actos religiosos de la Virgen del Carmen introduciendo cambios. El Club de Actividades Náuticas oferta clase de vela y visitas a Salmedina. La empresa municipal Caepioni se va a encargar de gestionar el aparcamiento público de las canteras y el ubicado entre el muelle y el antiguo Hotel Cruz del Mar, así como las zonas de estacionamiento limitado que este verano está previsto que solo se implanten en las céntricas calles Víctor Pradera y Padre Lerchundi. Así lo decidió ayer el Pleno de la Corporación en una sesión extraordinaria urgente que comenzó a las 5 de la tarde y en la que también fue aprobada la memoria justificativa y la modificación de los estatutos de la empresa municipal en la que, entre otras cuestiones, se ampliaba su objeto social. Este punto, que era el primero tras la ratificación de la sesión y del que dependían el resto de los que habían de tratarse, salió adelante con los votos a favor de Partido Popular e Izquierda Unida y los cuatro votos en contra de los ediles socialistas asistentes. Posteriormente fue aprobada la modificación parcial de la ordenanza municipal de circulación con votos favorables de Partido Popular, abstenciones de Izquierda Unida y votos en contra de Partido Socialista. La encomienda a la empresa municipal Caepionis de la gestión de los aparcamientos públicos de las canteras y muelle, así como del servicio de estacionamiento limitado, resultó aprobada con los votos a favor del Partido Popular e Izquierda Unida y la oposición del Partido Socialista. Por otra parte, también fue aprobada provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas. En este caso fue el Partido Popular la única formación que se posicionó a favor, absteniéndose Izquierda Unida y votando en contra Partido Socialista. Finalmente, el precio público por la prestación del servicio de vigilancia de vehículos en aparcamientos contó con el apoyo de Partido Popular e Izquierda Unida y el voto en contra socialista. La Delegación de Bienestar Social está ejecutando este año el programa de baños para personas con discapacidad, con recursos y personal propio, por no haber recibido la subvención que los últimos años destinaba para ello la Dirección General de Discapacitados de la Junta de Andalucía. La delegada del área ha desmentido las declaraciones de la concejala socialista María Naval en las que afirmaba que la ayuda había sido denegada por no haberse presentado correctamente. Isabel Jurado ha leído el escrito remitido por la Junta en el que se expone que este año había tomado la decisión de no continuar con el programa de atención a familias de personas dependientes en época estival. Hoy me he venido yo aquí con los documentos, puesto que a mí me gusta que todos los ciudadanos sepan la verdad de que nosotros solicitamos este programa ya, este que se firmara el convenio para este año, el 20 de abril de 2012, que lo firma ya el señor alcalde, pidiéndole a la Dirección General de Discapacitados de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que nos hiciera la prórroga de este programa para que no solamente pudieran beneficiarse los discapacitados que todos los años vienen a nuestras playas por parte de otras poblaciones, con lo que perderíamos también turismo, sino también ayudáramos a esos familiares que lo que le estamos permitiendo es que tengan un respiro en este verano, además no tenemos que olvidar que estos familiares ya son más mayores cada año, por tanto necesitan un mayor apoyo, sino también el empleo que supone para nuestra localidad. Por tanto, nosotros lo pedimos con tiempo, como he dicho antes, el 20 de abril de este año, pero la Junta de Andalucía y en concreto la Dirección General de Discapacitados, pues no estima que el programa sea pertinente llevarlo a cabo este año. Y me responde el día 5 de junio que, en respuesta al escrito que nosotros mandamos relativo al servicio de apoyo a familias cuidadoras en periodo vacacional, que se pone en marcha, como he dicho bien antes, en nuestro municipio desde el año 2005, le comunico que, dadas las actuales circunstancias presupuestarias, este año no se va a apoyar económicamente desde esta consejería. Es decir, que aquí claramente la Dirección General de Discapacitados nos dice que el motivo no es que nosotros lo hayamos pedido tarde, sino que no se contemplan los presupuestos. De todas formas, como yo ya bien dije a Soledad Jiménez, en este caso, la secretaria del Director General de los Discapacitados, otros años sí que es verdad que tampoco se ha contemplado un presupuesto y sí que se ha llevado a cabo, porque esto no es una subvención, sino que es un convenio con lo que, simplemente con que la Dirección General nos aprobara este programa, nosotros podríamos ponerlo en marcha. La delegada también ha mostrado documentos de intervención para constatar que la subvención de la Junta había tenido un montante similar todos los años, hasta que el año pasado, justo al comenzar a gobernar el Partido Popular, en el que se redujo casi la mitad. Además, se ha quejado de que en todos los ejercicios procedentes fueron ingresadas las cantidades a su debido tiempo, mientras la subvención para el programa de verano 2011 todavía no se ha hecho efectiva. Quería desmentir, como he dicho, para que todos los ciudadanos conocieran la realidad acerca del programa de respiro familiar, porque ya también, el año pasado, cuando nosotros comenzamos a gobernar el 22 de junio, ya decía el exalcalde, Manolo García, que yo como concejala no quería poner el programa en marcha, pues simplemente porque yo no quería, porque ya estaba aquí el dinero y porque ya estaba el convenio firmado. Hoy aquí yo tengo que el convenio, efectivamente, como ya bien dije el año pasado, se firmó el 19 de julio, con lo que cuando ellos todavía estaban en funciones y tuvieron que dejar ya su cargo político, todavía no estaba firmado el convenio, así que era imposible que se tuviera todavía el dinero, porque hasta que no se resuelve lo que es la firma del convenio no se puede ingresar el dinero. Y, de hecho, también he traído otro documento de intervención en el que señala desde el año que vino el programa las cantidades que se recibieron por parte del equipo de gobierno anterior y por parte de este equipo de gobierno las cantidades que vienen aquí. Como son, por ejemplo, desde el año, prácticamente todos los años se había recibido no una cantidad inferior a 54.000 euros, mientras que el primer año que comienza a gobernar el Partido Popular, el año pasado, se reciben 20.000 euros menos que los años anteriores. ¿Esto qué nos supuso? Pues nos supuso tener efectivamente una peor calidad en el sentido de que pudimos dar menos empleo y, por tanto, dar menos cobertura y dar menos calidad al servicio. Pero es que no es solamente eso, sino que todos los años anteriores al programa se habían ingresado todas las cantidades, exceptuando el año pasado que todavía, a fecha de hoy, no se han ingresado los 34.472 euros que se dieron. Isabel Jurado ha concluido diciendo que ella personalmente ha realizado innumerables gestiones para que la Dirección General de Discapacitados atendiera a las necesidades de estas familias. Pero al no recibir respuesta, el Ayuntamiento ha optado por prestar el servicio con sus propios recursos y personal de protección civil. El programa ha finalizado no es denegado por la Junta al Partido Popular, sino a los ciudadanos de Chipiona y a quienes nos visitan, así como a aquellas personas que tenían un empleo gracias a él. La celebración de la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen cuenta este año con importantes novedades, no sólo referidas a la ampliación de la oferta de la programación lúdica que depende del Ayuntamiento, sino también en la organización desde el plano religioso. En este sentido, este año asume la organización La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, que desde mañana viernes y hasta el domingo celebrará un triduo en honor de la Virgen del Carmen en la parroquia de Nuestra Señora de la O a las 8 de la tarde. El domingo 15 de julio la imagen quedará expuesta en Devoto Besamanos. Otra de las novedades es que la imagen será portada a hombros por los marineros el día 16 desde la parroquia hasta el Muellecito, en la Cruz del Mar, para su embarque. Allí se oirán los sones de la salve marinera y del himno de Andalucía interpretado por Rocío Jurado. La Virgen será llevada en Parihuela y no en el paso como en años anteriores. La Eucaristía que se celebra en la Lonja tendrá lugar una hora más temprano a las 6 de la tarde y la salida de la procesión está prevista para las 7. La época en la que nos encontramos es ideal para iniciarse o perfeccionarse en la gran diversidad de deportes náuticos. En Chipiona no faltan las propuestas como la del Club de Actividades Náuticas y Deportivas Escuela Municipal de Vela, que oferta cursos de windsurf, optimis, snipe, catamarán o buque escuela, con importantes descuentos por grupos. Las clases se imparten en horario de mañana y tarde, de 11 a 2 del mediodía y de 4 y media a 7 y media de la tarde. El club local también programa visitas en barco a Salmedina los fines de semana de 3 horas de duración para grupos de 4 ó 8 personas. La feria cuando termina, la feria cuando termina, la feria cuando termina, la feria cuando termina, el amanecer es el río y el fe ya se la quina, el que va a suelo al río, con un tono de deportiva. Y seguida un palomito, se habla con los amigos, los niños y las mujeres, se mojan los de mentiros, lo amanecer y el que va a suelo al río. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 ¡Suscríbete!